Somos mucho más de lo que iluminamos en plena oscuridad. Vuelves a sonar, dime si te han cuidado, si te hiciste escuchar. Hágase la luz, llegan noticias tuyas, casi te puedo oír. Se ponen a temblar las llamas de mis dedos por volverte a tocar. ¿Cómo pudieron separarnos sabiendo que somos uno y ya? ¿Cómo pudiste regresármelo sabiendo que tienes mi verdad? Dime que no existen otras manos que te toquen como yo. Dime que no existen otras manos que te toquen conmigo. ¿Cómo pudieron separarnos sabiendo que somos uno y ya? ¿Cómo pudiste regresármelo sabiendo que tienes mi verdad? ¿Cómo pudieron separarnos sabiendo que tienes mi verdad?